Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió ¡Gracias! Gracias. 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 En el cielo, la cosecha, de los campos del Señor, del Señor, aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Se echará el Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Nunca no se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el dulce hogar En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial En el encuentro celestial En el encuentro celestial En el encuentro celestial Cuando las trompetas suenen En aquel día final Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria Lleguen ya Y que sea pasada lista Y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas En que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados Entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista Y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde el alba vislumbrar Siempre hablemos de su amor Y fiel bondad Y que sea pasada Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y que sea pasada lista Y he de estar Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé ¡A pegarme por la biblioteca Y a herdm marcar Y que sea pasada list Melanie Para salir en religión Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin, aleluya. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un hogar, en la casa de mi padre, mansión de luz y paz. Todo el creyente fiel pone la demora. Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. ¡Gracias por ver el video! 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 eterna salvación y has redimido para ti mi alma, bendita sea la gracia de tu palabra Señor, bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz Oh, yo te canto alabanzas, agradecido Señor Oh, yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Como no he de vivir para servirte mi Señor, como no he de hacerlo con amor Cuando estaba preso, corrompido mi corazón, enviaste del cielo para mí, al Salvador Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz Oh, yo te canto alabanzas, agradecido Señor Oh, yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Bendita sea la gracia Bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz Oh, yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mí me dio Yo merecía la muerte, pero Cristo, el perdón, a mí me dio Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.